En la parte anterior del programa, Isabel Escobar nos ha regalado un trocito de los campanilleros. Ella lo ha hecho con todo el corazón y yo tengo la sensación de que lo ha hecho con un tinte especial. Pero cantarle al teléfono es lo que tiene, con lo cual el compromiso de ella ya lo tengo. El de venir aquí a entrevistarla, a contarnos sus cosas y a cantar. Y, si es posible, también con Francisco Miralles. Que porque repitas dentro de poco no va a pasar absolutamente nada. Pues no. Pero, Francisco, ¿qué es lo que ocurre cuando tienes a un presentador como este a tu lado? Pues lo que ocurre, lo que ha dicho Isabel. Yo creo que ya me ves venir, ¿verdad? Sí. Porque antes de que veamos la última de las intervenciones que hizo Francisco Miralles en el concurso de Se llama Copla, en la edición sexta, en el último, creo que fue el último día o el penúltimo día, él llegó hasta el último, hasta la final, desde el principio hasta la final, todos los programas y con una calidad tremenda. Pero antes de eso, no te puedes ir sin regalarnos algo a la audiencia, una perlita, la que tú quieras y el tiempo que tú quieras. Pues sí, mira, voy a cantar, como estamos en esta fecha navideña, hay que vestirnos de Navidad, como yo digo, transmitir la Navidad, que hay mucha gente que ya se niega, es que a mí la Navidad no, hay que tener espíritu navideño. Y les quiero transmitir ese espíritu navideño con un poquito de envidiazico, ¿no? Como tú quieras, adelante. Esa que dice... Envidia tiene la fuente del color de su carita divina, de su carita divina, Que yo estoy viendo en la frente de mi Dios, una corona de espinas, que dolor, que dolor, una corona de espinas. Pastores de la laguna, ponerse todo a cantar. Pastores de la laguna, ponerse todo a cantar. ¡Qué niño que está en la laguna, en una cruz morirá! ¡Qué niño que está en la laguna, en una cruz morirá! ¡Olé! ¡Olé! Hoy no tenemos público, pero considerate ese aplauso fuerte de toda la audiencia de este programa, que como tú bien has dicho, no solo hay que hablar de política, hay que darle una mexica de arte también a la gente. Y esta noche seguro que están disfrutando, porque tú no sabes lo que me paran por la calle preguntándome por ti. Pues yo te lo agradezco. Aunque te iba a decir, aquí falta un arbolito de Navidad, por lo menos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Que yo soy muy navideño. Pero es que estamos pobres de recursos. De esta manera, si alguien que está viendo nos quiere regalarnos el árbol de Navidad, pues nosotros lo ponemos aquí. Pero es que la pereza queda, luego tenés que quitar todos los cachivaches. Bueno, pero es la Navidad. Si no... Durante el concurso, Francisco, fuiste el concursante que más veces fue favorito de la audiencia. Pues sí. Cosa nada fácil, porque que te manden un SMS o una llamada con los tiempos que estamos... Era mucho lo que recibías. Sí, 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 muchísimo. Muchísimo. Y yo, puf, se lo agradezco en el alma, vamos. Que si me tengo que parar en mi calle con 20 personas, me voy a parar, porque se lo merecen todos. Además, que es que yo soy del pueblo. El pueblo me ha puesto donde estoy y es que le tengo que responder como sea. Además, que a mí me encantan. Si a mí me paran y me pongo yo a hablar más que quien me para. Bueno, hablando del pueblo, tú eres de pescadería. De pescadería. Y pescadería es cuna de arte. Es que esto es así. Pues sí, la verdad es que ahí le das una pata a una piedra y te sale un artista. Pero un artista de verdad. Pues sí. Es decir, pescadería es en Almería lo que Triana Pasevilla. Más o menos. Sí, pues sí. Yo lo considero así. O lo que es la línea en Cádiz. Pues también. Es como estoy yo puesto, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero pescadería, la verdad es que te apoyo muchísimo. Yo tengo que decir que cada vez que organizábamos... Yo confieso esta noche, que es la noche de las confesiones, que una de las conexiones que se hizo a través de Canal Sur en directo en Almería, claro, no se hacían como el abogado quería, o como el presentador de la tele quería, sino que había que hacerlas como Canal Sur quería. Claro. Y claro, cuando Canal Sur nos decía, tenéis que hacer una chocolatada en la Rambla, pues allí que nos teníamos que ir a hacer la chocolatada en la Rambla. Y la gente de pescadería pensaba que es que no queríamos darle chocolate. Mira que es que estas cosas de la tele son así. Ellos nos han dicho, queremos que la gente esté en el puerto y que haya chocolate en la Rambla. Lo digo porque aprovecho cuatro años más tarde para aclarar este malentendido. Pues sí, la verdad es que la gente en ese momento no lo entendió, pero yo creo que... Sí, después sí que lo entendieron. Ah, vale, pues entonces ya está todo aclarado. Es que es normal, la televisión tiene que tener varios planos y toda la misma gente no puede estar en todos los planos, porque si no va a parecer que no... No, pero también te digo una cosa, los de Canal Sur eran muy tiquimiquis. Lo querían todos muy... A ver, compañeros de Canal Sur, que yo sé que las cosas son como son y que una emisión en directo cuesta dinero, pero si no puede ser, no puede ser. Por cierto, voy a hacer una crítica. Hubo una noche que necesitábamos, los que estábamos preparando la conexión en directo para toda Andalucía, que se iluminara el cable inglés. Bueno, pues el cable inglés, yo no sé a quién le corresponde, pero no conseguimos que se iluminara. Y tuvimos que ir a hacer la chocolatada a la Rambla, donde ahí sí tuvimos la mediación de nuestro concejal amigo Paco Amicián, que nos ayudó a que ese trozo de la Rambla lo pudiéramos ocupar para hacer la conexión en directo con Canal Sur Televisión. Cosa que me duele, porque vaya... Ya no por mí, sino que... Que te duele lo del cable inglés. Exactamente, porque es como decir, ¡qué barbaridad! Vamos a encender las luces. Por favor. Almería no está donde se merece. Yo vivo en Sevilla y siento un orgullo almeriense, vamos, al 100%. Pero me da mucha pena Almería cada vez que vengo, porque comparo, las comparaciones son adiosas, pero somos Andalucía, ¿vale? Entonces, el ver tanto en una cosa y tampoco en otra, duele. En Sevilla hasta las papeleras tienen luces. Y aquí el cable inglés no conseguimos encenderlo. Si donde yo vivo las luces de Navidad las apagan a las 7 de la mañana. Si es que no, es que hay, yo qué sé, no sé quién es el responsable, pero Almería necesita más vida. Yo creo que Almería tiene una mano negra. Siempre lo he pensado. Pero como yo no entiendo de eso, ahí no me meto. Pero Almería no está donde corresponde, no. Bueno, donde sí te corresponde, o donde sí te correspondía. Y aún así, siempre donde voy, la proclamo, ¿eh? Que coste, que yo soy almeriense y... Vamos, me costa, me costa que llevas Almería por bandera. Por supuesto. Y tiene la bandera de Almería en su casa, o sea que eso me costa. Pero lo que sí quiero decir es que donde sí te correspondía estar, era hasta el último programa de la sexta edición. Y hasta ahí llegaste. Pues sí. Un programa donde conseguiste llegar a la final, creo que fuiste el quinto de la edición. El quinto. Y de ahí ya se me quedó el refrán de no hay quinto malo. Una edición donde pasaron más de 30 concursantes, si no me equivoco, y quedaré el quinto, es un lograzo. Pues imagínate, una persona tan inexperta, que la persona que ganó pues tiene más tablas que... Es que la persona que ganó estaba recorrida ya por muchos sitios, la conocía mucha gente, María Espinosa. María Espinosa. O sea que había gente que ya tenía tablas, que había rondado mucho, y yo era una persona inexperta, que yo no sabía ni a lo que iba. Yo iba disfrutando el momento, realizando mis sueños, y demasiado lejos llegué. Y todo gracias a la gente, que la gente decía, tú no te vas, tú no te vas, tú no te vas, y no me fui. Hasta que ya al final, pues como se dice, todo el pescado se ve que está vendido, y hasta donde tuve que llegar, hasta donde no podía más. Bueno, pero lo cierto es que Pescadería y Almería estuvo detrás de ti, y eso siempre lo tendremos que recordar. Pues sí, Andalucía. Como hablando de recordar, yo sí querría que ustedes recordaran la última copla que Francisco Miralles cantó en el concurso, que si no me equivoco, era Qué bonita que es mi niña, ¿verdad? Exactamente. ¿Te apetece que la veamos? Vamos a verla. Venga, pues vamos a ver esa intervención, esa actuación impresionante de Qué bonita que es mi niña. Aplausos 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 Ayer tarde yo pensaba, Mientras mi niña dormía, Mientras mi niña dormía, Aplausos Aplausos Ayer tarde yo cansaba, Mientras mi niña dormía, Aplausos 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 jugaban al escondite el sol con los limoneros Tiro almendro miraban y no, almendro miraban por ver dormir a un lucero Tiro almendro miraban y no, almendro miraban por ver dormir a un lucero ¡Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duermes que parecen una mamora entre los trigales verde ¡Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duermes que parecen una mamora entre los trigales verde Dígale, dígale, dígale fuerte ¡Qué bonita que es mi Duke! ¡Qué bonita que es mi delusión ve suave צ testing yustedes que parecen una mamora entre los iglesias desplazadas! ¡Qué bonita que es mi...! Si yo le preguntara a Francisco Miralles de quién es, qué bonita que es mi niña. De Isabel Pantoja. ¿Isabel Pantoja qué? No de Isabel Pantoja, es de su padre, que le cantaba a ella cuando era niña, pero después la grabó e hizo una joya, vamos. De Isabel Pantoja sí hay que decir que, independientemente de una circunstancia personal difícil, donde ella, hay que reconocer que si se lo hemos dicho a uno, se lo decimos a otro, ella ha pagado su condena, ha pagado los errores que ha cometido, pero es una artista como la copa de un pino. Y tú has cantado con Isabel en el escenario. Pues sí, la verdad es que gracias al Señor, a la vida, a lo que exista, tengo ese recuerdo que es como lo de Marifé de Triana, que me lo llevaré siempre conmigo, y me trató de una forma impresionante, y cuando yo estaba cantando en el escenario con ella, notaba una vibración desde su estómago al mío, que me hizo crecerme, no achicarme, crecerme, y eso es inexplicable. Yo siempre me quedé con ganas de ver un concierto, un mano a mano, entre Rocío Jurado y Isabel Pantoja. Siempre me quedé con ganas de ver eso. Son artistas muy diferentes. Claro, por eso. Te das cuenta que Rocío Jurado se caracterizaba por su voz y por su divismo, por así decirlo. Isabel Pantoja, pues, llegó pisando fuerte en la época cuando ya Rocío Jurado era conocida, y trajo una frescura, o sea, la trajo, y es que la pueden apreciar porque en internet está todo, todo el material, y trajo una frescura a la copla que hizo muy bueno para la copla, porque ya después Rocío Jurado, Marifé, demás, ya se iban para lo moderno, querían probar en otro aspecto, y la Pantoja se quedó con la copla y cayó en gracia, es una persona natural, una persona fresca. La palabra que define a Isabel Pantoja, sobre todo en su inicio, es la frescura, esos trajes que sacaba, que su folclore nunca la ha perdido, y la elegancia que tenía, o sea, que quizá no era caracterizada por su gran voz, pero yo la considero una mezcla de todas. Ha sido la última del lenco grande, por así decirlo, pero era una mezcla entre Lola Flores y Marifé de Triana, Juana Reina, una mezcla... Lo bueno tuyo de Francisco Miralles es que ha cantado con Isabel Pantoja de tú a tú, como dos artistas que se han unido para cantar, y eso dice mucho de Francisco Miralles con mayúsculas. Pues la verdad es que eso siempre va a ser un punto muy grande en mi currículum, porque él había cantado con Isabel Pantoja, pero de la forma que tú estás explicando, de una invitación de ella, ella no ha invitado a cualquiera. Exacto, lo digo por eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y el reconocimiento, como antes he hablado, me puede pesar mucho en un currículum artístico, la verdad, que todo el mundo no tiene esa suerte. Francisco, dime una cosa, ¿tú por qué sabes tanto de Copla? Pues porque me encanta. Fue, como ya sabe toda la audiencia, que fue a partir de... A raíz de Ima vive a casa de mi abuelo, y yo empecé a investigar, a investigar, a investigar, a investigar. Pero lo cierto es que ha sido el concursante de todas las ediciones, no de la sexta, de todas las ediciones de Se Llama Copla, y me perdonen a mí Pibema 2, que me perdonen a mí la productora, y que me perdone Eva González, pero lo cierto es que ha sido el concursante que más ha sabido de Copla de todos los que han pasado por el concurso. Pues sí, de Se Llama Copla, del formato, desde la primera edición hasta la sexta mía, te lo puedo contar entero, ya de la sexta, o sea, de la séptima a la última, pues la verdad es que no lo he visto mucho, por temas de trabajo y demás, me lo sabía de peapá porque era mi único hobby, deseaba los sábados y me apuntaba todas las coplas. Y hay que ver que yo digo, nunca me he memorizado una copla, siempre con escucharla dos veces, me la he aprendido, y cuando yo estaba en el programa y me imponían alguna que no conocía, me costaba la vida, porque como no me gustaban, porque a veces me imponían coplas feas, pero que nunca me he aprendido una copla a conciencia, siempre ha sido... porque me ha encantado y lo he escuchado y se me quedaba. Dime una cosa, de todos los miembros del jurado, ¿cuál era el que más te gustaba? Pues la gente no lo entenderá, pero el que más me gustaba era Pibes. ¿El que más caña te daba? Exactamente. ¿Y cuál era el que menos te gustaba? El que menos... Diego Benjomea. Que me perdone si lo está viendo, pero es que a veces es muy gracioso, siempre gastaba chiste y demás, pero yo quería que me valoraran como artista, no como persona, ni por mi delgadet, ni por mi... nada. Por como cantante, como artista. Muy bien. Si te gusto bien y si no, no, pero valórame como artista. Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo también en que para mí el peor del jurado era Diego Benjomea, que yo no estoy diciendo que sea más o menos artista, pero a la hora de valorar... Y Pibes, lo que yo digo, que aunque me daba caña, él tiene que hacer un papel en el programa, siempre me ha reconocido como coplero. En privado le pregunté, ¿qué tipo de coplas me pondría? Y me dijo, contigo, no tendría problema porque eres una persona que se adapta a todo, cantas bien todo, pero sí que es verdad que después más adelante me dijo que temas de Miguel de Molina me vendrían muy bien porque soy el único que no lo exageraría ni lo pondría soso, sino lo pondría en su justa medida. Y eso también me halaga. ¿Cómo era Eva González? Pues Eva González, yo el trato que tenía era el que se me ha visto en la televisión, el rato de mi entrevista y la más... Además que con el poco trato que tenía se notaba que yo le caía bien, porque yo notaba que a otras personas no le caían muy bien, pero yo sí percibía que le caía bien. Bueno, yo tengo que reconocer que muchos sábados de esa sexta edición yo estaba en el público sentado y he de reconocer que la presentadora cada vez que salía antes de empezar el programa se dirigía al público, nos daba las buenas noches, nos preguntaba si estábamos bien, si necesitábamos algo y eso todo el mundo no lo hace. No, Eva González es una gran profesional y por lo que yo he estado con ella y he vivido la experiencia, puedo decir que es buena persona. Yo lo puedo decir, que me perdone Juan y Medio, que yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero estando de público en el programa de Juan y Medio, cuando llevábamos un autobús de La Cañada, aquella experiencia no fue muy positivo con Juan y Medio, fue una experiencia muy seca, muy distante y realmente no fue todo lo dulce que esperábamos de alguien que siendo de Almería dirigía un programa tan importante como el que sigue siendo el de las tardes en Canal Sur. Así que por eso te he preguntado, porque Eva tenía yo esa sensación de que era una chica... Eva González, yo lo que no entiendo es como en Canal Sur presentándose a la Macopla tienes unas S y unas Z típicas de Andalucía y luego estás presentando Marte Che, el de las cocinas, y tienes unas S y una dicción perfecta de Valladolid. Yo es que no comprendo cómo lo hace. Francisco, esta es una crítica mía. Si es en Andalucía, habla como andaluz, y si es en Madrid, habla como en España. Son exigencias de guión. No, uno habla como habla. No, 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 no. Yo esa crítica la tengo que hacer. Yo sé que son exigencias de guión. No, es que como dice mi madre, tú siempre haciendo amigo, hijo mío, siempre haciendo amigo. Pero es que uno es como es. Francisco, unas últimas preguntas. ¿Dónde vas a pasar Navidad? Pues mira, la Navidad la voy a pasar en Almería, con mi familia, y de regalo tengo a esos maravillosos sobrinos, que los voy a pasar con ellos y con eso y ya me conformo. Y nada, con la familia y amigos. Y si yo te pido un saludo y una felicitación de Navidad a nuestra audiencia de Almería Televisión, ¿nos la darías? Pues claro. Francisco Miralles, nuestro más insigne coplero, felicitando la Navidad a todos ustedes. Cuando quieras, Francisco. Pues desde aquí, desde esta maravillosa cadena, a la que invito a todo el mundo que la vea diario, porque se han contenido muy bueno, porque me costa. Quiero dar las felicitaciones por esta fiesta a todas las familias, que el año que viene sea igual o mejor que este, que no perdáis nunca la esperanza, que tengáis fe, y que viváis estas fiestas como deben ser, con alegría, con amor, y con mucho, con mucho, con mucha armonía. Así que os mando muchas felicitaciones. Y que feliz año nuevo. Y que el 2017 también para tu familia, para ti, para la gente que tiene otra familia, una familia postiza en Sevilla, también para ellos, nuestra felicitación a todos los sevillanos que quieren y siguen a Francisco Miralles. Y a esos alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla, que son el ejemplo de nuestros alcaldes y alcaldesas de la provincia de Almería, que contratan ese espectáculo maravilloso de coplas con amor y humor. Un espectáculo en el que María Antonia Tenorio y Francisco Miralles llevan la copla más original y de la mejor forma cantada. Si eso en Sevilla es un éxito, ¿por qué no lo puede ser aquí en su municipio? Piénselo. Y si necesita contacto, llame a Almería Televisión. Pero ya que no estoy haciendo publicidad. Digo. Francisco, muchas gracias. A vosotros siempre. En mi casa te llevamos en el corazón. Y yo también. Y lo sabes. Ya. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Y dadle enhorabuena por el programa y por ese maravilloso equipo que tenéis. ¿2017 vuelves? Pues claro que sí. Bueno, pues en 2017, muchas gracias Francisco Miralles, cantante de copla, nuestro coplero. Y a todos ustedes que hoy nos hemos alargado un poquito más porque si Francisco Miralles viene de Sevilla y lo hemos pillado así, 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 de hoy para hoy, pues teníamos que dedicarle un poco más de tiempo. Así que a los compañeros pedidle disculpas por la hora a la que van a llegar a casa. Pero yo creo que ha merecido la pena que ustedes recuerden a Francisco Miralles. Que sepan de él, de dónde está ahora. Y como ha costado trabajo cogerlo, pues yo lo he cogido y lo he estirado todo lo que he podido. Gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores, la próxima semana, atención, que tendremos en el programa Amis y Mister Cosmos España 2016. Dos personas que representan la belleza a nivel nacional. Y han venido o van a venir aquí para que ustedes lo puedan conocer. Así que, señoras y señores, nada más, que pasen un feliz día de Navidad y hasta la semana que viene. ¡Gracias!